Acompañar el Nazareno de San Pablo es caminar con su Cristo que nos lleva a las celdas de una vida nueva. Es el mismo Jesús que caminó por las calles del Carváneo, que llevó sobre sus hombros nuestras debilidades y que algo con nuestras enfermedades. Vine ahora a recorrer las calles de Caracas para imitarnos a abrir nuestro corazón al reino de la verdad y la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. La Bucada Eclesiástica estará aquí para ofrecerte los detalles de esta priorización de la Venerable Imagen del Nazareno de San Pablo, que se encuentra justo detrás de WIC. Y para invitarte a que participes y te vives en esta Cuarisma 2011, a menos de 40 días ya, para la Semana Mayor, la Semana Santa. Abre tu corazón para que suerte. Abre tu corazón para que suerte.